Bueno, sin embargo yo te quiero decir que no siempre hemos sido gobierno. El PRD, quienes estamos militando en él, pues hemos picado piedra mucho tiempo, muchos años. Sí, en efecto, ahorita no somos gobierno, más sin embargo, creo que quienes nos mantenemos en el partido lo hacemos con convicción, no buscando un espacio para nosotras o nosotros, sino porque sí creemos en un programa, en los principios de justicia, de democracia, de libertad. Y yo creo que vale la pena, vale la pena reconstruir, vale la pena buscar y platicar. Con las personas que aún en este momento siguen creyendo en que las cosas se tienen que hacer de manera diferente. Yo te quiero decir que tan solo de todo el universo de personas que habitamos en el estado de Zacatecas, tan solo un 18% milita en los partidos. Es muy reducido realmente, si tú te das cuenta, es un 18% el que milita en los partidos. Entonces, el resto de la población está a la expectativa de quiénes son candidatos o candidatas para poder otorgarle su confianza, independientemente de un partido u otro, porque no son personas que militen. Entonces, esto te da la oportunidad de platicar con la gente, de estar en contacto con ellas.